Los saludamos, amigas y amigos, desde Canal UCR Y les invitamos a que mantengan la sana distancia Y sigan todas las medidas de cuidado Yo no estoy usando la careta en este momento Porque estoy solo en el estudio Y cuidémonos todos como se cuida En Tokio Un destacado costarricense Que tuve el privilegio de tenerlo como estudiante Hace De haber sido hace más de 10 años Rodrigo, si no entiendo mal Recibió una beca de apoyo Y se fue, entre otras, a aprender japonés A aprender el sistema universitario japonés Y terminó su doctorado Y está teniendo una experiencia laboral Con una empresa inglesa internacional Se especializó en un tema del que sería un día interesante hablar Que es el mercado aéreo en Japón Pero no hablaremos de eso Bienvenido, Rodrigo A este otro lado del océano pacífico Y la invitación tiene bastante que ver Con el hecho de que Para sorpresa de muchos Imagino que tanto aquí como en Japón El primer ministro Shinto Abe Como se pronuncia en japonés Decidió Renunciar A su Puesto de primer ministro Siendo el primer ministro Que había Permanecido más en el puesto En los 70 años Que tengo yo de vida Bienvenido, Rodrigo Cuéntenos, por favor Muchas gracias, don Juan Rafael Por la invitación Un gusto estar con ustedes El primer ministro Shinto Abe Llega al poder En 2011 En un momento En que Japón Acababa De pasar Por una Difícil prueba Con el terremoto De Tohoku Y con El accidente nuclear Que Se originó En esa área Su política Estaba centrada Principalmente En reactivación económica Lo que En inglés O en el mundo En el mundo entero Pasó a conocerse Como Abenomics Que Se refiere A las distintas Medidas Que su gabinete Quería O buscó Llevar a cabo Para 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 purgar La economía Japonesa Y sacarla De los 20 años Que lleva Sin crecimiento Económico O con un crecimiento Económico Muy pequeño Y en deflación Hasta Hace poco Durante los Ocho años Del gobierno Del primer Ministro Abe Se tuvo Una meta Inflacionaria Del 2% A la que Lamentablemente Nunca se llegó Para Motivos De nuestra Presentación De hoy Yo he Preparado Si Sé que se sale Un poco Del formato Tradicional Del programa Pero Creo que Sería Quizás Una Una buena Idea Compartir Un poco Con Material Gráfico Para La explicación Muchas Gracias Entonces Empezamos Con el Tema De Abenomics Que Como he Dicho Se basaba En tres Principios Básicamente Reactivación Financiera Es El más Fuerte O fue El más Frente El más Fuerte Y se Basaba Casi Que Principalmente En Flexibilización Monetaria En otras Palabras En inyección De dinero A la Economía En Un gran Volumen Lo que En inglés Se llama Quantitative Easing Y Fue Una Política Que Se Mantuvo Por A lo Largo De Todo El Gobierno Del Primer Ministro Aave El Segundo Punto Ex Rodrigo Fiscal Si Señor Una Consulta Me Parece Que Esto Ocurrió Antes De que Los Bancos Centrales De Euro Europeo Y De Estados Unidos Y Llevaran A cabo Esa Esa Política De Voy a Usar El Término También En inglés De Quantitative Easing No es Correcto Es Correcto O No O sea Fue Un Precursor Japón En Quantitative Easing No Mire No Podría Conscientemente Decir Si Japón Fue Un Precursor Pero Probablemente Japón Fue El País Que Lo Llevó Más Lejos O Que Lo Puso Como Punto Como Punto Central De Su Política Monetaria Para Levantar La Economía El Segundo Punto En Expansión Fiscal Se Refiere Básicamente A Comprar Deuda Pública Y Otro Otros Instrumentos Y El Tercero Que Es Quizás El Más Social De De Estos De Lo Que Se Llamó Las Tres Flechas De Abenomics Tiene Que Ver Por Ejemplo Entre Otras Cosas Con Mejorar Las Condiciones Para Que Las Mujeres Trabajen Reconsiderar Las Limitaciones Para Que Los Extranjeros Vengan A Trabajar A Japón Etc Fue Quizás El Punto Que Más Impacto Social Tiene O Tuvo Dentro De Sus Políticas Económicas Y En En 2016 Un Poco Se Redefinió Este Enfoque Por Ejemplo El Fortalecimiento Económico No Solamente Limitado A La Inyección Monetaria Sino También Contemplando Otras Áreas Que Dieran Lugar A Mejores Condiciones Para Un Crecimiento De La Economía Y Apoyar Por Ejemplo A Las Familias Con La Crianza De Los Hijos No Solo Con Instituciones Con Establecimientos Que Les Apoyaran Sino Con Pues Con Con Cierto Apoyo Económico De Ser Necesario También Rodrigo Vamos A Pedirle Al Canal Que Nos Invite A Regresar Cosa Que Haremos Cuando Nos Lo Indiquen Continuamos Amigas Y Amigos Conversando Con El Alajuelense Rodrigo González Quien No Está En Alajuela Sino En Tokio Y Nos Estaba Contando De Dentro Del Ámbito De La Tercera Flecha La Reforma Estructural Como Esa Reforma Estructural Tenía Tenía Ver Con Los Ámbitos De La Familia Entendiendo Que La Economía Podía Arrancar O Tenía Más Posibilidades De Arrancar Con Cuando Los Cuando La Familia Tuviera Más Apoyo Yo A mis Estudiantes De La Universidad Les Digo Que Yo Me Siento Un Poco Japones Especia Que No Tengo Los Ojos Resgados Y Que Hace Unos Cinco Años Nunca Había Estado En Japón Porque Soy Viejo Sigo Trabajando Como Viejo Tengo Un Patrón De Consumo Muy Limitado La Ropa Que Yo Tengo Es La Si No Me Pongo Muy Gordo Y Además Y Tengo Una Familia Muy Pequeña Tan Pequeña Como Que Mi Única Hija Vive En México De Manera Que Yo Les Explico A Los Estudiantes Que En Ese Sentido Aunque No Sea Japonés Hay Algunos Patrones De Consumo Míos Que Se Deben Parecer A Los De Japón Incluso Cuando Puedo Hasta Como Con Palillos Adelante Rodrigo Me Parece Muy Bien Si Como Como Usted Correctamente Lo Ha Indicado La Reforma Social O La Reforma De Las Condiciones De Trabajo En Japón Ha Sido Uno De Los Puntos De Cambio Importantes Para Permitir Entre Otras Cosas La Reactivación Económica ¿Por Qué? Porque El Principal Problema De Japón En Este Momento Sin Lugar A Dudas Es La Alta Concentración De Personas De Edad Avanzada En Relación Con Gente Jóven Y En En General La Población Está Decreciendo En Este Momento Hay 127 Millones Se Estima Que Si La Tasa De Crecimiento Poblacional Continúa De Acá Al 2050 Habrá Poco Más De 80 Millones Un En Entonces Es Es Realmente Un Problema Muy Grande Y Que Y para El Que Pues Tanto Tanto Políticos Como Economistas Han Buscado La La Forma De Permitir Que Los Japoneses Y Que Pues Los Extranjeros También Logren Sostener El Nivel De Producción Actual De Este País Para Eso Entre Otras Cosas Ha Sido Necesario Permitir Una Mayor Participación De Las Mujeres En La Economía En El Mundo Empresarial Y Entre Otras Cosas Ha Sido Considerada La Posibilidad De Extender La Edad De Jubilación En Este Momento Son 65 Años Y A Esa Edad Los Empleados Deben Salir De La Empresa Deben Terminar Su Contrato De De Manera Que Ya Que La Esperanza De Vida Ha Seguido Creciendo También Es Es Sensato Que Las Personas Tengan La Posibilidad De Permanecer En Su Lugar De Trabajo Pues En Proporción A La Extensión De La Esperanza De Vida Y Eso Ha Sido Presentado Como Una Posibilidad Otra Forma En Que Esto Pues Sea Otra Forma En Que El Crecimiento Económico Es Posible Es Invitando Extranjeros A Formar Parte De La Economía Japonesa Durante El Gobierno Del Primer Ministro Shinzo Abe Se Permitió Una Generación Mayor De Visas Para Trabajo Especializado Por Ejemplo Para Que Profesionales De Otros Países Vinieran A Japón Es Un País Donde Las Condiciones Para Extranjeros Son Quizás Cada Vez Más Convenientes O Más Cómodas En Las Principales Ciudades Toda La Rotulación Está En Japones Y Inglés En Muchos Lugares En Chino En Coreano También Entonces Es 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 Opción Que Para Muchas Personas Es Atractiva Personalmente Creo Que El Mayor Inconveniente O El Mayor Obstáculo Para Muchos Extranjeros Es El Idioma Porque Es Un País Que Opera Únicamente En Japonés Y Aunque En Las Ciudades Mucha Gente Maneja El Inglés Suficientemente Bien Para Comunicarse Y Obviamente En El Mundo Corporativo Es Una Herramienta De Todos Los Días Sigue Siendo Una Sociedad Que Funciona En Japones Tal Como Nosotros Funcionamos En Español Aunque Mucho Mucho Costa Ricanse Habla Inglés Sin Problema Rodrigo Como Como Cuánto Tiempo Le Tomó Usted Poderse Comunicar Con Relativa Flexibilidad En Japonés Es Un Proceso Que Continúa Mi Japonés Es Es Suficiente Para Para Comunicarme No Solo En La Vida Cotidiana Sino A Nivel Empresarial También En Mi Trabajo Yo Estoy En Constante Comunicación Con El Ministerio De Economía Industria Y Comercio Por Ejemplo En Japonés Con La Oficina De Atención Al Consumidor En Japonés Entonces Mi Nivel Es Relativamente Alto Por Otro Lado He Conocido Extranjeros Que Llevan 20 Años En Japón Que A Duras Penas Pueden Completar La Transacción En El Supermercado Cuando Llegan A La Caja Entonces Es Creo Que Depende A Quien Adelante Si Quisiera Seguir Con Un Poco De La Información Gráfica Que He Preparado Pero Nos Queda Un Minuto Rodrigo Si Quiere Muéstrenos En Ese Minuto La Continuación Y Y Y Regresamos Luego Del Último Corte Muy Bien Entonces Después Del Corte Quisiera Que Bueno Me Va Disculpar Porque Ya Que No Tengo La Serie De Datos He Construido Los Copiado Y Pegado De Otras Fuentes Pero Quisiera Que En Relación Con Los Obstáculos De La Administración Del Premier AVE Entre Otras Cosas Viéramos Un Poco La Evolución Del Producto Interno Bruto De La Inflación Y De La Tasa De Interés Que Usted Nacionó Anteriormente Pues Quedémonos En Ese Punto Rodrigo Y Regresamos Para El Último Segmento Continuamos Continuamos con el joven economista costarricense doctorado en Japón hablando sobre el contexto macroeconómico de Japón y si me callo yo don Rodrigo nos va a contar en este último segmento más detalles de la macroeconomía japonesa tal vez antes de que Rodrigo participe vean que esa caída que se estima que sea de cuatro y medio posible es mucho menor bueno o es menor que lo que se estima que le pasará a la economía costarricense y además está planteando la posibilidad de que regrese a un crecimiento que incluso supera el 2% medio al que venía creciendo adelante Rodrigo gracias gracias don Juan Rafael efectivamente esta es la información más actualizada que logré conseguir nuevamente les pido disculpas por no poder preparar los gráficos en español y tener que mostrarles la imagen en su lenguaje original como usted bien apunta el crecimiento de Japón ha sido mínimo pues basados en el gráfico diría que no mucho más que un 1% en los últimos 16 años y con base en en esta imagen pues se nota que la caída a razón del brote de COVID-19 pues causó un impacto mucho mayor que el choque de Lehman Brothers en el 2007-2008 ahora otra imagen que es quizás el punto más importante de la administración AVE tiene que ver con la imposibilidad de lograr la meta inflacionaria de 2% y en el 2014 como bien marca este segundo punto en amarillo se da lo que en mi opinión fue el mayor error de esta administración que fue aumentar la tasa de el impuesto al consumo de un 8% a un 10% si bien Japón es un país que tiene una deuda pública gigantesca no era una medida en mi opinión profesional urgente para el gobierno en vista de la necesidad de reactivación económica y pues este gráfico evidencia la respuesta de los habitantes ante esa medida quisiera quisiera también tocar en el punto de tasas de interés este gráfico pues muestra un conjunto de distintos índices a seis meses entonces esto refleja las tasas de interés o la tasa de interés de referencia en los últimos seis meses como se aprecia ha estado casi que pegada al cero continuamente y esto se debe entre otras cosas a que el Banco de Japón este gráfico está en inglés el Banco de Japón ha estado desde inicios de la administración en una constante y expansiva compra de bonos de manera que le permita mantener la tasa de interés a este nivel y creo que la preocupación de muchos economistas sobre el caso japonés es que la política monetaria de flexibilización cuantitativa de quantitative easing pareciera no tener una estrategia de salida clara entonces es donde existe el mayor debate entre los economistas porque ya ha seguido el mismo patrón durante ocho años y como la imagen muestra no pareciera alcanzar los resultados esperados y quisiera cerrar con esta imagen que muestra la popularidad del primer ministro desde sus primeros años 2012 2013 hasta ahora y lamentablemente la impopularidad en este momento está en uno de sus puntos más altos y creo que para el primer ministro en especial el brote de COVID-19 y el impacto que tuvo entre otras cosas con la cancelación de los Juegos Olímpicos del 2020 fue un golpe muy duro para su administración y evidentemente hereda una serie de muy serios problemas a su sucesor sin embargo el pueblo japonés es un pueblo muy trabajador y sobre todo que tiene una gran unidad nacional que yo diría que ha sido mi mayor aprendizaje en estos ocho años que llevo acá rodrigo no está claro y me parece que o si está claro que el primer ministro manifestó que él no se iba a inclinar por ninguno de los posibles sucesores y me parece que en estos momentos de incertidumbre incertidumbre con qué pasará con China y las relaciones China Estados Unidos la competitividad de China el resto de las situaciones en Asia y cuando se terminará finalmente la pandemia cuando vendrá la próxima pandemia etcétera le hace la tarea a quien sea que se escoja se la pone muy difícil no es cierto al próximo creo que sí señor creo que independientemente del siguiente o la siguiente primer ministro en Japón el mayor reto será el término de la pandemia creo que la gente está poco a poco si bien tomando las medidas necesarias y acatando todas las indicaciones la gente ha logrado aceptar que el virus probablemente no va para ninguna parte y que se deben encontrar maneras de seguir adelante y de aprender a vivir con el virus en vez de esperar que nada más desaparezca creo sin embargo que uno de los candidatos que pareciera tener la mayor probabilidad de asumir el gobierno durante el último año porque lo que queda es un año antes del siguiente nombramiento según leí en el periódico el día de hoy su interés es llevar a cabo exactamente la misma política monetaria entonces en términos fiscales y monetarios creo que no habría cambio pues de nuevo fue un privilegio tenerlo aquí más cerca de Alajuela porque estamos en San Pedro de Montes de Oca y le agradecemos y tal vez algún día hacemos un programa sobre la industria aeronáutica y a las amigas y amigos los invitamos a que se queden con Canal UCR y que mantengan la sana distancia y todas las medidas de todas las medidas sanitarias y cuídense todos muchas gracias y Gracias por ver el video.